Agradezco, agradezco esta oportunidad de dirigirles unas palabras. Soy maestra universitaria y soy también 132. No soy la única maestra que los acompaña. A lo largo de esta manifestación y de otras en las que he estado, he visto como hay otros maestros universitarios que estamos aquí porque es el mejor lugar para donde deben estar los maestros. Los maestros, al lado de los estudiantes, al lado de los jóvenes. Estamos aquí para aprender junto con ustedes. Miren muchachos, la historia se aprende mejor haciéndola. Cada semestre se los digo a mis estudiantes. Y ustedes están haciendo historia, pero no parten de cero. Ustedes deben recuperar la historia de los movimientos anteriores, de otras luchas, como la del 78, como la del 71, como la de otras organizaciones y movimientos que se han dado aquí en Monterrey. Por ejemplo, la defensa popular tiene libertad y la asociación civil tiene libertad. La de la violencia física, la de los ambientalistas, la de las madres de los desaparecidos. Todas esas luchas que han existido y que todavía existen y están aquí algunos compañeros de esas organizaciones. Es necesario conocer la historia de estos movimientos, porque no parten ustedes de cero. Hay que avanzar más allá de lo que hemos logrado de estos movimientos, pero también para evitar los errores que nosotros cometimos. Para eso hay que reconocer la historia de estos movimientos. Yo creo que los cómodos veteranos que estamos aquí y que los queremos apoyar, no quisiéramos que ustedes cometieran los mismos errores. El espontaneísmo, la división, el aventurerismo, el querer ser una vanguardia alejada del pueblo. Eso no hay que convertirse en eso, compañeros. Y también los veteranos queremos decirles que esperamos que retomen algunos principios que nos han mantenido a nosotros adelante en los movimientos desde hace muchos años. Como ese principio de poner primero el interés colectivo sobre el interés individual. Como el mandado de defiendas de los zapatistas. Como ese principio que dice dentro de nuestras organizaciones debe haber lucha ideológica, pero todos unidos debemos tener unidad en acción, aunque adentro discutamos. Y hay otro principio maoísta, de las masas a las masas, porque no podemos estar separados de toda esa gente pobre, de la gente que no ha tenido tanta instrucción con ustedes, como muchos de ustedes. Y hay que estar con ellos en sus luchas y en sus necesidades.